Bebo y bebo Es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Como yo trabajo, no trabajo un güey No quieren prohibirme que deba beber Si paso del lunes al jueves bajado Del viernes para allá vivo emborrachado Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Los que critican no saben como yo trabajo Ni la forma en que me gano esos chavos Yo no tengo primos, hijos ni mujer Los cuantos que gano son para beber Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Danilo, ¿tú crees algo de lucha? ¡Uy papalito! ¡Abrete el traigo ojo! ¡Abrete la pala en suelo! ¡Dijo en playa! ¡Dijo en playa! Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Los que critican no saben como yo trabajo Ni la forma en que me gano esos chavos Yo no tengo primos, hijos ni mujer Los cuantos que gano son para beber Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Como yo trabajo, no trabajo un güey No quieren prohibirme, que deba beber Mi liquidación, la llevo al colmado Y digo al pulpero, sírvame otro trago Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es con mi dinero Bebo y bebo, es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es... Bebo y bebo, pero es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es lo que me gusta y quiero Bebo y bebo, pero es lo que me gusta y quiero